¡Vamos a cantar! Los caballeros que quieren cruzar, deben ir al camino encantado. Muchas sorpresas se van a encontrar, recorriendo el camino encantado. ¡Vamos a cantar! Coraje y valentía son las armas más temidas, las emociones vamos a comenzar. El trinco va a robar, un futuro rico, al cabrero y que triunfara el mejor. Con inteligencia las respuestas hallarán, el colón y el viento ayudarán. Coraje y valentía son las armas más temidas, las emociones vamos a comenzar. Con inteligencia las respuestas hallarán, el colón y el viento ayudarán. El trinco puede estar, un futuro rico, al cabrero y que triunfara el mejor. El trinco puede estar, un futuro rico, al cabrero y que triunfara el mejor. El trinco puede estar, un futuro rico, al cabrero y que triunfara el mejor. El trinco puede estar, un futuro rico, al cabrero y que triunfara el mejor. El trinco puede estar, un futuro rico, al cabrero y que triunfara el mejor. El trinco puede estar, un futuro rico, al cabrero y que triunfara el mejor. Gracias.